Esto es lo que pasa, sí, estamos, señoras y señores, en uno de los barrios, bueno, y así llegan algunos vecinos, que digo yo, ya de vecinos no tienen nada, y votan como si nada, la basura en cualquier lugar, en cualquier momento, y a la pasada. No, mirá, qué horrible. Una vergüenza. Qué vergüenza, ¿no le da vergüenza? No le da vergüenza realmente, dejan lo que les da la gana, pasan por el barrio y votan basura, votan un montón de desechos que además ni siquiera tienen el orden para votar. ¿Punto yo, así será su caso? Eso es, yo decía, si así votan por donde caminan, no quiero ver qué votan por donde duermen. Ay, no, mirá, pasa la gente y deja todo. No te puedo creer. Oye, qué increíble. Impresionante. Por eso, la alcaldía ha determinado de que va a haber un control. Entonces, ella está acá con nosotros, hemos venido para que haga el control total. Sí, han puesto gendarme en los lugares donde hay contenedores para cuidar que no vaya la gente y las carretas también a dejar. Bueno, y nosotros como tenemos la primicia, tenemos a la oficial presidenta de Endarmería. Mirá que son cochinos. ¿Ustedes han hecho esto? No, no, no. ¿Cómo se le ocurre? Chitoca. Buen día. Repetémonos. Buen día primero. Gusto verla. Mi hermana, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Qué pantalón son? Te iba a decir el otro día, cada vez más apretado tu pantalón. ¿Te has pillado? No, no sabía. Pasame el número de costurera, de tu costurera hoy, le estás haciendo meter, ¿no? No, no. Desde el otro día te vi. ¿Sí o no? O sea, he hinchado tu pierna, ¿o qué? Son los casarroxanas, que son buenísimos. Ah, mira vos. Gracias. Escúchame, no lo detrás de la cama. ¿Y a vos cómo te estás lleno con los calzones? ¿Te acordás la última vez que vine? Ya no sos calzón mutuo, me pregunta la gente en la calle. Ya no es calzón mutuo. Ya no es calzón, no aquí, ve por ahí. Ya no es calzón, ya se abriga más como ahora aquí. Ah, verdad, no, que ya la veía medio que se alocó un tiempo. Pero dígale algo. No, pero se venga, pero se venga. Se está atraída, no nos cuéntenos. No, bringa va a volver. ¿Qué es lo que les han dicho? ¿Cuál es la instructiva? ¿Cuál es la orden que tienen ustedes? ¿Por qué están los endarmes cuidando ahí? Pero deciste vos que ahora resulta que tenemos que cuidar los basureros, los containers, toda la cochinera que dé a la gente, hay que ir a cuidarla para que no entren más cochineras. Eso le dijeron. Honestamente no corresponde, ¿no? Si hablamos así a calzón quitado. No corresponde, ¿no? Porque uno tampoco está, digamos, para estar cuidando la basura de nadie. Pero esto ya es el colmo. Hay gente basura que ha venido hasta aquí. Hay gente basura. Escúchame, pero y ya, los mercados cero. No, y ¿sabes qué más allá de eso? Nos están basureando a los endarmes. Y eso no está bien, porque uno no entró a trabajar para que usted lo basuree, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi mierda! Ahí está, ahí está, ahí está. No leíste tu horóscopo ahora, ¿no? ¿Cómo vas a venir a votar? Oye, ¿qué es esto? Puta, ese de verdad. ¡Alzá, caras, alzá! ¡Ay, señora! Escúcheme, señor. ¿Cómo estás, señor? Buen día, ¿cómo se va? Nos hemos venido acá, bueno, el periodista. Y mi colega, nos hemos venido a ver, ¿qué está? ¿Por qué los vecinos están votando donde les da la gana y lo que sea en los barrios? Pues si vos me has encarado que yo no le lo bote este colchón. No, no. Este colchón marcarónico. ¿Cómo marcarónico? Pura paja. ¿Qué va a pasar con la gente que venga y bote, doña Gendarme? Tiene su sanción. Además de una brutal pateadura. ¿Cómo? ¿A qué? Una brutal pateadura verbal, ¿no? Quiero decir que con palabras uno lo hace. Pero esto no es culpa de los vecinos ni culpa de los enarmes. ¿Qué dicen los vecinos? Esto es culpa de los que alzan basura. Porque, ¿sabes qué es clarísimo? Dicen, cuando uno va y le deja para que se lo lleven los basureros, pónganlo en bolsa. ¿Ya? ¿En qué bolsa va a entrar este colchón? A ver. Pero escúcheme, hay formas de votar cosas como esto. Claro, hay lugar. Explíqueles a Gabriela Oviedo. ¿Cómo? Oye, oye, oye. ¿Cómo explíqueles a Gabriela Oviedo? ¿Por qué? ¿Qué haces con eso? Este es el colchón antes de que se queme su anterior set. Me digo, ya no sirve, entonces me está haciendo votarlo. ¿A quién le haces? Yo no creo que ella lo haya mandado a votar. Para empezar, esto no es de Gabriela porque ni entra ahí. Es verdad. Para empezar. Entra. Entra una pierna, nada más. No entra ahí, mentira. Oye, pero entonces, mire, los vecinos también tienen una queja. No, no, es que no es solamente ponernos a nosotros a recoger o a cuidar la basura, la cochinera de esto. Hay gente que ya se pasa, oye. Este, mira, viene, tira colchones, sillones, sillas. Pero hay gente, oye, que viene a dejar a su suegra aquí, Álvaro. No. Allá tampoco hay que ser así. Es verdad. Yo a tu ex igual la tiracapó. ¿Qué sería esta cama? Para nada. No es así de ala. Pero, ¿sabes qué? Yo siempre digo que... Cholo que es inútil. Cholo. Cuando, y vos estás estrenando. No, no es correcto. No es correcto que usted venga a dejar su deshecho aquí, donde sea, digamos. Es verdad. También tiene que respetar, pues, oye, si no, ¿para qué vive en Santa Cruz? Pues, entonces, váyase, váyase a un lugar realmente sucio. Santa Cruz tiene que ser limpio. Ahora, yo digo, también los gendarmes, primero los pusieron a cuidar los mercados y los operativos y todo. Después los sacaron de ahí y los pusieron a cuidar ahora los contenedores de basura. ¿Qué nos deparará el destino? Pues, digo yo, ¿qué ya lo voy a terminar cuidando a este? O sea, ¿qué, qué, qué? Pues, este es lo de Chitoca. Pues, ¿tú estás acordada de mí? ¿Quién es? Hemos bailado en el cumpleaños del alcalde, de ahí, en los parques, en los mangales. No, 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 ¿te acuerdas? ¡Una TV! ¡Ahí, te acuerdas cuando íbamos a paliar, ¿no hay avión? ¡Venga! ¿Pero que fue en el cumpleaños del alcalde? ¡Vue, vue! ¡No, pues, le hemos decomitado cualquier cantidad de cosas de ahí afuera! ¡Bien! 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 Señores, ahí están los gendarmes, te están cuidando la basura. ¿A qué hemos tenido que llegar, vecino? Hágame el favor, no bote basura. Porque cuando, ¿qué va a pasar cuando usted vea un individuo como este botando basura? Una brutal pateadura, le digo, y además va a tener, digamos, otra consecuencia, ¿no? Gracias, chicos. Oigan, de verdad, esperemos que los gendarmes, en vez de ir a los barrios a cuidar, vayan al show de las infieles que está tan bonito. Oye, la casa, ¿sabe qué? Propio, propio. La casa, es de verdad, propio. Sí, cuando va a ver, va a ver, va a ver. Que canta como, ¿eh? No, nada, nada. Oye, los espero en el show de las infieles. ¿Esta noche hay? Esta noche hay solo mujeres sin mochila. ¡Vamos, sin mochila! ¡Vamos! ¡Sin mochila! ¡A las 10 de la noche, ahí, en el tercer anillo, en la... Entre Motualista y Paraguay. Esta noche voy. Y después, listo. Y los mixtos, viernes y todo. Bien. ¿Pueden recoger algo que todavía sirve, ya? Muy bien, quedaremos pendientes de lo que sucede con este tema de los microbasurales. Es el buen humor en esta mañana de jueves con nuestros invitados. Continuamos con más Nuestro Sector Yo Periodista.